¡Justice pour Théo! ¡Justice pour Théo! Alrededor de 200 personas salieron el miércoles a las calles de París para exigir justicia en el caso de la supuesta agresión sexual a un joven negro. Los inconformes exigen poner fin a la impunidad policial luego de que se informara que un joven de 22 años, identificado como Théo, denunció haber sido violado con un garrote durante un control policial. El joven, que sufrió heridas graves en el recto, tuvo que ser operado. El caso ha provocado violentas manifestaciones en París y varias regiones de Francia, dejando decenas de personas detenidas por actos de violencia urbana. De los cuatro policías que Théo identificó como sus agresores, uno fue imputado por violación mientras que los otros tres por violencia.